Voy a empezar por el final, porque se me ha olvidado ponerlo, acordaros siempre, ¿vale?, de dar pasta cicatrizante, ¿vale? Aunque sea una podita, pero hemos abierto muchas heridas y así vamos a evitar, aparte de posibles infecciones que pueda coger el árbol, pero ahora, por ejemplo, vienen días de lluvia, vamos a estar toda la semana con lluvia y puede producirse una oxidación, ¿vale? Con tanta humedad, si se mete el agua, entonces lo que tenemos que hacer siempre, aunque no vaya a llover, ¿eh?, es pasta selladora, ¿vale? Yo, en este caso, pues estoy dando una pasta selladora para calucos, ¿eh?, pero bueno, podéis utilizar la que vosotros creáis conveniente, pero no sé, que no se os olvide nunca, ¿eh?, muy importante. Hola, ¿qué hay?, ¿qué tal?, espero que estéis todos y todas muy bien, bueno, pues hacía tiempo que no hacía ningún vídeo y, bueno, la verdad es que me está costando un poquillo y hoy, pues me he decidido por hacer un vídeo de esta morera que, bueno, los que lleváis tiempo en el canal ya la conocéis, la morerita esta, se le está cayendo ya, pues toda la hoja prácticamente, esta que tiene más verde es una brotación, pues, bueno, que la se hizo esta semana de atrás, bueno, por la temperatura que ha estado haciendo, sublecito, pero bueno, ya hay lluvia, ya no hay sol y, bueno, pues, pues ya le ha llegado la hora de hacerle una podra, como veis aquí, en esta parte de la maceta, pues, estos fueron daños colaterales de la famosa granizada de mediados de agosto, ha partido la maceta, como por aquí ha partido también ramas, ha partido ramas, por aquí, por aquí, en fin, tocó a todos los árboles y, bueno, ya la morera, pues, me iba a ser menos, por desgracia, ¿no? Y, bueno, pues, voy a empezar mientras os cuento algunas cosillas, ¿vale? Aquí lo que pretendo, que me está costando muchísimo trabajo, es que me vaya ramificando por aquí, más o menos lo había conseguido, ¿eh? Pero, bueno, la granicia, la granizada, pues, fastidió un poquillo la cosa. Aquí, si veis, esta rama la partió el granizo, pero, bueno, de aquí, pues, ha salido un brote. Y, bueno, seguramente también ponga aquí un par de alambres para bajar estas ramas un poquito, ya veréis si lo pongo ahora o luego. Y, bueno, pues, voy a empezar. Hay árboles nuevos, ¿eh? Bueno, voy a empezar, que si no, luego se hacen los vídeos muy largos. Aquí voy a cortar, por aquí, porque tiene aquí un par de yemas, ¿eh? Bien, entonces, para que vaya, para ir retrasando todo lo que pueda la rotación, esto de aquí también lo voy a cortar, porque tiene yemas también por aquí. Aquí voy a cortar por esta parte de aquí. Tiene yemas por aquí, tiene yemas por aquí atrás también, entonces, pues, pues, voy a cortar por ahí. Aquí voy a cortar aquí. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Y esta, pues, se lo voy a quitar. ¿Eh? Aquí voy a cortar por aquí. Pues, tengo arbolitos nuevos de un amigo, pues, tengo una finca y, bueno, pues, tenía... porque a mí me ha pasado una cosa desde el... unos árboles que, por a mí, eran desconocidos. Bueno, no desconocidos, ¿no? Pero no veía nada, nada en ellos y tras el... y durante el confinamiento, pues, los descubrí. Y no son otros que los... que los romeros. La verdad es que son árboles... a mí me... me fascinan. ya... sí, hice un vídeo con un romerito que tenía, que compré y, bueno, tengo otros... cuatro más. Cuatro romeros más. ¿Vale? Me gustan mucho lo que es las maderas. Me encantan. Y creo que son árboles que se les puede sacar muchísimo partido. Y... os lo voy a enseñar. Son recogidos de la naturaleza. Bueno, de una finca de un amigo mío, ¿eh? O sea, que no es... por ahí... si me voy al campo y empiezo a coger árboles. ¿Vale? Y... y bueno, pues... la verdad es que... luego lo voy a enseñar en otro... en otro vídeo mientras sigo con... con esto. Como os comentaba antes, al principio me está costando un poquito trabajo y... bueno, pues hacer... hacer vídeos. Eh... esto del... del bichete, pues... pues bueno... me tiene un poco... no acojonado, pero sí con muchísimo respeto y... y la verdad es que... he tenido un poco... el ánimo un poquito bajo. Ha estado... de ánimo un poquito bajo. Y... y bueno, pues... por eso no he hecho... no he hecho vídeos. Aparte, pues bueno... pues que hasta ahora pues tampoco ha hecho falta hacer de gran cosa los árboles. ¿Vale? Sí que podía haberos enseñado los granados, o sea, el granado de los romeros y algún trabajillo más que he hecho, pero vamos, tampoco ha sido una cosa... que me ha parecido mucho la pena y esto pues ya lo conocéis. Eh... sobre los... la foda de los caducos, eh... sabéis... sobre las yemas, tenéis que cortar... eh... por ejemplo, aquí... pues hay yemas para un lado o para otro. Tenéis que cortar... eh... para donde queréis... queráis que salga la nueva rotación. Así que ir para acá, así que ir para acá y sobre eso pues más o menos cortáis, ¿no? Pero bueno, eso ya me imagino que... que lo sabéis ya todos. Y... bueno... nunca... este agua tampoco es que lo hubiera hecho nunca a podas como Dios manda. La verdad se ha dicho. Se lo voy a hacer ahora porque... con la cosa de que la rotación vaya más hacia atrás. Se va a quedar hecho un higuillo, pero bueno... es lo que hay. Es lo que toca. Pues sobre los romeros la verdad es que me... me han gustado... me gustan mucho. Luego también tengo un haya. Lo vi en un vivero y me... y bueno... es otro árbol que he descubierto durante el confinamiento como bonsai. Un haya... aparte que bueno... las hayas la verdad es que por... cuestan también son calillas. Pues estoy mirando para comprar una pues son calillas. Y en un vivero de por aquí y de por la zona pues encontré. Bueno, eran árboles de dos... de más de dos metros. Pero bueno... lo corté. Y me lo cortaron allí mejor dicho y bueno... pues... voy a probar. la verdad es que las hayas donde mejor funcionan es en clima más... más fríos que aquí. Pero... voy a probar. Me pasará lo mismo que con los... con los arces. Los arces yo tengo aquí un problema. Me cuesta trabajo irlo sacando adelante. Lo voy sacando por eso solo tengo uno. Me encantan pero... pero bueno... tengo que... No puedo tener más. No puedo tener más porque... me cuesta trabajo cuando empieza ya... el calor fuerte pues lo tengo que poner a la sombra. Y se pasa la sombra todo verano. Bueno... Entonces... el... el haya pues tendré que hacer lo mismo. Lo único por lo que me animé más a comprarla también es porque bueno... al estar en viveros de aquí de la zona lo mismo se ha aclimatado ya algo. Al... al clima que hace por aquí y entonces pues bueno... a lo mejor tengo algo menos de dificultad no para... para poder tenerla. Yo os iré contando de todas formas os lo enseñaré en el próximo vídeo os voy a enseñar la haya. Está bastante bien. Está bastante ramificada la verdad para eso hay un árbol que estaba alto porque sabéis que siempre pues todo va para arriba para arriba y... a ver que lo veo un poquito de frente y la verdad es que está bastante... está bastante bien. Le falta muchísimo por supuesto pero... pero bien. os enseñaré eso los romeritos que me... que me flipan vamos me encantan y... y a ver si ya voy haciendo vídeos y también cuando haya que hacer también algo a los árboles ¿no? porque... eh... eh... forzar un árbol pues para hacer un vídeo pues... pues no merece la pena sinceramente. entonces pues cuando haya que hacerle cositas a los árboles pues os iré enseñando igual que esta pequeña poda a este... a esta morelita ¿vale? eh... más cositas eh... la morela también tiene un pequeño... bueno un pequeño gran fallo ¿vale? son estas raíces que van por arriba estas raíces en los siguientes trasplantes pues las tranquila y eliminando ¿eh? las tiene muy... muy arriba y la verdad es que queda bastante feo ¿eh? respecto al agonado voy a dejarlo hasta que se agote pues bueno pues va cogiendo pues reservas para... para el invierno ¿eh? y esto es... este agonado se lo puse al primero de octubre ¿sí? al primero de octubre y entonces pues lo... lo voy a dejar ¿vale? y nada la verdad es que me alegra mucho el volver a hacer un... un vídeo que os tenía un poco de jadillos aunque bueno mis trabajos pues tampoco son nada del otro mundo y... pero bueno pues ya la costumbre de... perdón y bueno pues ya la costumbre ¿no? me... pensaba que me faltaba también algo el estar ahí pues bueno enseñando mis modestos trabajos pues de un aficionado pues como... como todos vosotros ¿vale? como podéis ser cualquiera de vosotros y nada espero que os haya gustado el vídeo el próximo vídeo ya os digo eh... os voy a enseñar los arbolitos estos que os digo eh... los... guapillo muy sencillito barato pero... pero bueno que me caben bastante más cosas porque ahora tengo que meter los ficus tengo tres tres o cuatro bueno tres y uno que no es mío y unos esquejes que... que dice bueno pues esta primavera están ahí bien pero prefiero protegerlos este invierno son esquejes de junípero y algunos de ficus eh... entonces pues he comprado uno algo mayor y también os voy a enseñar el... el nuevo el chisme este ¿vale? y os diré por si os interesa alguna pues bueno por donde lo he comprado pues os interesa y el... y el precio ¿vale? y nada eh... ya sabéis lo que siempre os digo lo que siempre os digo si no os ha gustado el vídeo pues dedito para abajo que no pasa nada y si os ha gustado pues dedito para arriba y si os apetece suscribiros pues bienvenidos sois todos y todas a este humilde canal venga pues hasta el próximo vídeo chao chao chao